Amigos, Ultra Fiesta, el de hoy nos conectamos de manera virtual con Raquenel Portillo, que hoy nos presenta su nuevo podcast, En Boca Cerrada. Raquenel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo en tu espacio. Gracias por tu tiempo y a darle. Feliz de hablarte de En Boca Cerrada. Me encanta, me encanta. Bueno, bienvenido a Ultra Fiesta. Estamos súper contentos de poder conversar contigo y nada, quiero que nos hables sobre este podcast, este proyecto, que siento pues que tienes mucho que decirnos sobre él. Y primero, ¿por qué ahora? ¿Por qué decides hacerlo ahora? Bueno, porque ya basta de estar en boca cerrada, ya basta, ya. Yo creo que ya es tiempo, este, Luisito, de abrir la boca y de contar esta historia que desafortunadamente ha sido tan manoseada y tan mal contada durante tantos años. Oye, un día de pronto dije, a caray, ¿a poco esa soy yo de tantas versiones que hay de mí ahí afuera? Yo dije, ¿a poco esa soy yo? No, 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 no. Tengo que contar mi propia historia, de mi propia voz, abrir la boca por fin y decirle a toda esa gente que creo que merece, para empezar pues yo misma, obviamente para mí es una catarsis, para mí es importante poder sacar esto por fin a la luz a través de este podcast que a propósito, muchísimas gracias a Euphoria y a Pitaya por darme esta plataforma y esta oportunidad para hacerlo, porque ya me lo merezco. La verdad, como ser humano ya me merezco que poder tener esta oportunidad de poder hacerlo. Han habido, bueno, ya sabes, películas, bioseries, de todo tipo de versiones, como tú mismo dices, que les han contado de tal manera, su forma. Es la primera vez que tú realmente hablas y cuentas tu parte. ¿Qué tan difícil fue para ti el tener, no sé si las hayas visto, tú viste la película, viste las series, qué tan difícil fue el ver todo eso y tú sabes tu historia y ver quizás cosas que tú mismo dices, eso no fue así, esto lo están cambiando, lo están alterando de tal manera quizás para vender, no sé, la película. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, no nada más son películas y series y libros y cosas escritas, es el día a día, son los reportajes, son las preguntas de los periodistas, son, ¿cómo se dice? Cuando vuelves a vivir las recreaciones que han hecho en video por ahí de la historia, es un todo. Entonces, eso me asustó, ¿sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, a mi familia directa, o sea, mi mamá, a mis hermanos, en realidad no les he contado la verdad de toda mi historia, porque yo pensé que en algún momento ya eso se había cerrado, ya había sido demasiado sufrimiento como para estarlo, dice, 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 y al final de cuentas, pues yo ya lo viví, ya no me podía ayudar a evitarlo, ¿no? Y lo dejé en manos de Dios y salí adelante con mi vida y punto. Pero de pronto dije, ah, caray, hasta mi familia se va a quedar con esa versión de mí, o sea, hablando del pasado, ¿no? Y dije, esto tiene que cambiar, yo tengo que, el único legado importante, la única herencia importante que yo puedo dejar en este mundo para mi gente y para todos, es contar mi historia como fue, con mis defectos, pero también con mis virtudes, se vale, ¿no? Y poder desmitificar todo esto que ha sido, en su mayoría, erróneo y exagerado en algunas cosas, y poder construir a partir de la verdad y construir a partir del amor, y construir a partir de una intención muy padre que tenemos, porque además en Boca Cerrada trae una línea de ayuda para todas esas personas que desafortunadamente están pasando por una situación de abuso para poderlas ayudar. En cuestiones de los episodios y todo, me imagino, pues, que te tocó revivir muchísimas cosas, y pues, te digo porque, por ejemplo, yo hago terapia, y en la terapia cuando uno hace, me imagino que el podcast tiene que hacer una especie también de sanación para ti, ¿no? De todo el dolor y todas las cosas que has pasado con toda esta situación. El revivir esas cosas a veces duelen igual o hasta más de cuando las viviste en su momento. ¿Cuál fue la parte más dura o más difícil para ti de estos episodios, o el tema donde tú dijiste hasta que quizás fue muy duro el poderlo hablar y el soltarlo? Híjole, pues, no para de ser difícil, la verdad. Hay un episodio, por ejemplo, donde estaba invitada mi mamá, y no me había dado cuenta que como mi mamá no sabía, se enteró a través de mi relato. No tienes idea. Fue algo así como, me quedé en shock porque no me había dado cuenta, pues, me fui despistada y la invité y lo escuchó, y fue un sufrimiento muy grande, porque yo lo que siempre he tratado de evitar es hacer daño a los demás, ¿no? Entonces, me dolió muchísimo lastimar a mi mamá con mi verdad, ¿no? Diciendo la verdad de mi historia, pero al mismo tiempo, bueno, pues, obviamente le pedí perdón, y al mismo tiempo dije, bueno, pues, este, ni modo, pero bueno, así tiene que ser. Y la verdad es que sí me ha tocado en cada uno de los episodios, aunque ella no está de invitada, pero me ha tocado porque dicen que recordar es volver a vivir. Y hay cosas que yo, yo esta historia la había dejado guardadita, en lo que yo me reponía, en lo que estaba lista, en lo que me quitaba el miedo, en lo que me volvía más valiente, en lo que me armaba de este valor que se necesita para poder hablar de una historia tan fuerte, ¿no? Y tan medio conocida. Y sí ha sido complicado. Ha sido complicado hablar de un suicidio, ha sido complicado hablar de muchas otras cosas en En Boca Cerrada. La verdad que sí. Todos pasamos por diferentes situaciones en nuestras vidas, todos tenemos diferentes traumas, problemas que hemos vivido, y siempre a veces cuando uno ya siente que ha sanado, ¿no? Y prefiere no pensar o no hablar del tema, sigues con tu vida, vives tranquilo en lo que cabe, ¿no? Pero a veces hay cosas que vienen y regresan y te recuerdan quizás lo vivido. Como sabes, hace unos meses atrás se destapa otra vez la demanda en contra de Gloria Trevi. Se vuelve a destapar todo este tema, toda esta situación, vuelve a salir a la luz. ¿Cómo tomaste tú ese día cuando leíste esa noticia? ¿Cómo te afectó a ti el volver a leer todo esto, el que otra vez esté en todas las noticias? Pues mira, obviamente duele porque aquí hay algo que desafortunadamente sigue encima, ¿no? Que es que se nos olvida cuál es el foco de esta historia, cuál es el... Hay una sola persona que es el abusador y se nos olvida. Y esto sigue siendo... Yo, por ejemplo, estoy... Ya me notificaron legalmente en esta demanda. Obviamente, desafortunadamente no puedo decir nada porque ya está en manos de mi abogado y tengo prohibido hacer comentario alguno. Pero es triste cuando las cosas se van por la vía que no es la correcta. ¿Y tú hablas de Gloria y de Sergio a fondo en el podcast? Claro, sí, sí, sí. Hablo a fondo, claro. Es necesario hablar de las personas que tuvieron una repercusión fuerte en tu vida, por supuesto. Aquí hay que ser honestos, aquí hay que decir la verdad y aquí hay que... Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y vamos a ser honestos, ¿me entiendes? Hay cosas que sí... Pues nunca pensé poder estar... Tener el valor de decirlas, pero las tengo que decir porque todo forma parte de la verdad y porque además yo creo que decirlas también enriquece a aquellas personas que nos están escuchando porque no todo es bonito o no todo es bueno en la vida, Luis. La vida es de balances, de muchos colores y de muchos insabores, pero si agarras el balance, entonces puedes ayudar a los demás. ¿Y tú con Gloria se llevan? ¿Tienen una relación ahora o no han hablado? Ah, espérate el podcast, ahí te voy a hablar. Ah, ahí hablas de... Ah, me dice el podcast, por un poco. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a... Las personas que quieran saber sobre eso entonces tienen que escuchar. Me encantó eso, Raquel. Toda esta situación y toda esta... que tuviste que vivir empezó todo porque tú tenías un sueño. Tú hiciste tu audición, tú querías entrar en todo el mundo artístico y bueno, pues todas estas cosas pasaron. Si pudieras retroceder el tiempo y volver al día que fuiste a audicionar, al día que empezó todo esto, ¿cambiarías algo? Porque a veces sabes que uno dice me ha pasado que dices ¿cómo no hubiera querido conocer a esta persona? ¿Cómo si no hubiera hecho esto no hubiera tenido que vivir todo lo que... Te ha tocado vivir, por ejemplo, en tu caso con todo esto. ¿Harías algo diferente o lo volverías a vivir para ser la persona que eres hoy? Bueno, definitivamente lo que soy hoy me gusta y es gracias al pasado. Todos somos el resultado de nuestro pasado, ¿no? Pero definitivamente sí, si yo tuviera esa elección que pues no la tengo, desafortunadamente el hubiera no existe. Si me hubiese gustado definitivamente no conocerlo. Pero yo, más allá del hubiera, Luis, yo te quiero contestar esa pregunta de esta manera. Yo creo que todos tenemos una misión de vida y yo creo que definitivamente las cosas que a uno le pasan, por lo menos no todas, las cosas fuertes que a uno le pasan, es porque uno tenga culpas o que uno merezca ser castigado o que uno merezca, aunque a uno le enseñan de repente en la escuela que Dios o que, ¿no? que mereces un... Pero yo esto te lo contesto de esta manera. Si una criatura nace con una enfermedad, si nace con sida, si nace con cáncer, contéstame si esa persona merecía, si esa criatura recién nacida hizo algo malo en su vida para merecer o si podía cambiar. Claro que puede uno cambiar. Lo que yo rescato de esto que a mí me sucedió, aunque hubiese querido, te digo, cambiar ese momento, y yo lo que rescato es que hoy puedo ayudar. No me pude ayudar, pero hoy puedo ayudar. Hoy puedo hacer lo que estoy haciendo a través de esto y hoy, a pesar de que sí sufrí muchísimo y pasé cosas inexplicables que ya las van a escuchar también, no tienen ni idea, mucha gente, de lo que yo voy a decir en este podcast, podernos enfocar en que si tú realmente sacas algo positivo de todo lo que te sucede en la vida, creo que la perspectiva de mucha gente que ojalá nos escuche va a cambiar. Y se van a evitar muchos suicidios y se van a evitar muchos abusos porque hay que tomar en cuenta que una de las cosas más importantes que uno tiene que tener es el amor propio y la autoestima, cosas que yo no tenía. Entonces, todas estas cositas, todas esas alertas que son las que estamos queriendo dar a través de este proyecto, son las que yo quisiera que la gente tomara en cuenta para que, ya que lo hubiera no estar, pues por lo menos que se pongan abusados y evitar. Mencionas el hoy, ¿cómo te sientes hoy, Raquenel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz, plena, contenta, satisfecha con esto que viene y con mucha fe, con muchas ganas, enamorada, trabajando, viajando y feliz de estar aquí contigo, mira nada más, con mi guapo de la boina, ¿qué te va a decir? Me la puse por ti, me la puse por ti. Eso, gracias, mi vida, no, muy feliz, muy feliz. Ha sido un año específicamente un año muy bonito, ¿no? Además, pues, agradecida que estoy viva, mi amor, porque perdimos a mucha gente en la pandemia, entonces, ya quienes estamos vivos, así como que damos gracias, quiere decir que tenemos por ahí un trabajito pendiente que hacer. Hola a toda mi gente hermosa de Otra Fiesta, aquí su amiga Raquenel Maribuquitas, no se pierdan a través de Euphoria, Pitaya o cualquier aplicación donde escuchen podcast esto que se llama En Boca Cerrada. Escúchenlo por favor, su amiga Raquenel Maribuquitas los invita y los espera. Gracias. ¡Gracias!